este es un destellador para que lo utilicen y se ahorren una lana lo pueden utilizar para destellar leds o para ponerlo en la luz de freno y tambien les sirve para los direccionales espero que les sea util y viene el diagrama tambien despues de mostrarles el diagrama de las fotos van a ver un video del funcionamiento del mismo y 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